Hoy estamos con Monchi, Monchi Giraldo, que es otro dibujante de cómic y viene aquí como todos a presentar un poco lo que es su obra. Pachi también me acompaña en lo que va a ser la entrevista con Monchi porque él lo conoce de sus principios y bueno pues nada, hola Monchi, buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y a ver, vamos a ver, vamos a empezar ya, vamos a empezar con lo que son tus inicios, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empiezas tú a dibujar y cuéntanos un poco tus primeras experiencias como dibujantes? Bueno, yo empezar a dibujar como cualquier niño, empecé pues como empieza cualquier niño, lo que ocurre, claro, unos continúan, otros dejan de dibujar y tal, lo que pasa que bueno, yo recuerdo antes incluso de saber leer, por mis manos pasaban ya cómics, yo copiaba dibujitos y tal, ¿no? Entonces yo siempre me ha traído mucho el cómic y bueno, pensé que era lo que me quería dedicar y con el tiempo pues más o menos lo he conseguido, publico en sitios, hago dibujos animados, un poco de todo. Como bien decía Pachi antes, pues un poco mi empezar a trabajar profesionalmente fue un poco en fanzines, un poco autoedición, un trabajillo para este, para el otro y me he movido bastante por aquí, por Cáceres, la zona de Cáceres. Luego esos primeros dibujos que dices que empiezas a copiar, ¿cuáles son? ¿De qué empiezas a copiar? ¿Son, por ejemplo, los clásicos de Zipi Zape o Mortadelo o son otro tipo de cómics? ¿Cuáles son? Sí, un poco de todo, lo que pasa quizás más eso, con los cómics humorísticos, ¿no? El tipo, me lo recuerdo yo por aquel entonces que estaban Los Copitos, que eran de Ana y Bárbara, ¿no? El Oso Yogi y todo esto, no sé, La Pantera Rosa, o sea, no estamos hablando casi que de cómics de hoy en día, sino de cómics de los años 80, ¿sabes? Son aquellos primeros cómics que empezaron a pasar por mi mano. Luego, a ver, luego empieza ya tu carrera profesional, empieza en el 93-94, ¿no? Y tú, Pachi, le haces su primer fanzine, ¿no? Bueno, ¿publicas o cómo fue? Sí, coincidió que en esa época yo representaba la tienda de discos El Muro y yo, en esa época, muy empeñado en apoyar cosas que no había en Cáceres, ¿no? Y una de las cosas fue, aparte de montar una sección de cómics en la tienda, como apareció por allí como cliente tal en principio, pero después ya ofreciéndome que hacía una revista y tal y cual, y entonces la historia fue, pues, un poco de sponsor para que él pudiese hacer las copias y así yo también las vendí allí en la tienda y entonces, pues, lo de siempre es apoyar a la gente en lo que uno pueda. Y eso se sacaron varios números y tal y cual y nadie fue orgulloso de haber estado también echando una mano y tal. Y historia ya del cómic de Cáceres. Claro, claro. Y eso es, bueno, esos son tus principios, ¿no? Háblanos también un poquito de esta parte de lo que son tus primeras experiencias profesionales, ¿no? Aparte de esto que haces con Pachi, supongo que harás alguna cosa más, ¿no? Bueno, me he dedicado bastante a, actualmente también, lo que pasa que, bueno, es difícil yo mantenerse en ello, al tema del dibujo animado. He hecho dibujo animado para cine, para televisión, en series, películas. Entonces, bueno, luego también toco el diseño gráfico, la edición de revistas, un poco de todo. Hago un poco cartelería, o sea, un poco de todo. No, intento hacer eso, no hago solo cómic, cómic. Hago ilustración, doy también talleres a chavales. Vale, y eso sí, bueno, aquí también, o sea, hay partes como monitor, ¿no? Empiezas a hacer también, pues eso, ¿no? Talleres donde enseñas a chavales, supongo, ¿no? Y háblanos también un poquito de esta experiencia así como profesor, monitor o alguien que enseña. Bueno, llena bastante porque tratas con gente que, bueno, que a lo mejor hay alguno que realmente quiere dedicarse a esto, ¿no? Se le ve con ilusión, entonces, bueno, siempre llena el echar una manilla a alguien que está empezando, enseñarle algunas cosillas para que el día de mañana, pues, se puedan dedicar a ello. Vale. Luego también tienes algunos premios, ¿no? Que veo aquí, primer premio en un certamen de cultural 2001 en Cáceres, ¿no? Que es de la Concejalía de la Juventud. También tienes un primer premio al 14 concursos de ABA de historietas, ¿no? Audiovisuales de Valencia de Alcántara. Háblanos un poquito de sobre... Sí, bueno, tengo algunos premios de concursos, lo que pasa que no he sido yo de participar mucho en concursos, ¿no? Las veces que he participado, pues, un poco, pues, por, no obligación, sino por, a lo mejor, por cumplir con algo, porque tenía algo hecho y, bueno, se ha terciado, pero no he sido yo de decir, de querer participar en concursos, ¿no? Ha sido lo mismo. Y también tienes exposiciones en la Biblioteca Pública, en la librería Naquel, también en Cáceres, ¿no? Espacios para la creación joven del Auditorio de Cáceres. Sí. A ver, ¿cómo son estas exposiciones? Yo es que, como he comentado antes, me muevo mucho aquí en Cáceres, ¿vale? He hecho cosillas para afuera y tal, pero me centro más aquí en Cáceres, en Extremadura. Las revistas que hago, que es maltreviso del tebeo, se edita aquí en Cáceres. Muchos de las temáticas de mis cómics son relacionadas con la historia de Cáceres o con cosas de Cáceres. O sea, esto es... intento relacionar bastante mi trabajo con Cáceres. Luego también hay un dibujo que está aquí, que le hiciste a Pachi cuando Pachi tenía el Barcali, ¿no? Sí, tiene sus gallitos ya. Vamos a mostrar un poquito y tiene su pequeña historia, ¿no? Además de... incluso el original. Si puedes acercar la cámara, o sea, se ve... se puede apreciar como es el primero que hiciste, ¿no? Sí. Que no es una fotocopia. No, 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 ese es el original. Y... y bueno, tú estarás a Europa también un poco orgulloso de esto, ¿no? Porque... Sí, sí. Ha sido el emblema. Yo lo tenía en Londres, en mi habitación. Sí, sí. Y me encantaba el dibujo, ¿no? Además estamos ahí los dos, estamos Josefo y yo. Yo soy el bajito. Y fue muy curioso porque a mí siempre me gustó lo del tema Blue Brothers y tanto musicalmente como de imágenes y se lo ocurrió y vamos, y fue un éxito. De hecho, hicimos camisetas, hicimos postales, hicimos de todo. Fue mucho tiempo la imagen del bar y vamos, y ahí ha quedado para siempre. Pero vamos, o sea, me acuerdo que también hizo, en la época de la tienda, nos hizo caricaturas a unos cuantos. Tengo caricaturas de aquella época, melenitas y hábitos de gualkiria también y... ¿Entos tiempos de golena? Sí, sí, cuando yo tenía velos y esas cosas. Y nos hacía... montaba los anuncios y en vez de hacer un típico anuncio con el logo de la tienda o tal o de cualquier... Era mucho más original en ese aspecto y se implicaba, ¿no? Y te cogía y te hacía una caricatura y te dijera... Bueno, yo todo eso lo tengo guardado. Un artista, vamos. ¿Las caricaturas son solo de Pachi o de quién más era...? Pues ahora mismo recuerdo a Vito, Demencia, también estuvo en una de esas caricaturas. ¿Vito Demencia? ¿Es Vito Gualquiria? O Gualquiria, claro, sí. Y bueno, así relacionadas con Pachi y tal, son los que recuerdo y Josefo y... Vale. Bueno, ahora vamos a ver un poquito también lo que es la revista Maltravieso, que es una de tus revistas que también tengo aquí. Que, bueno, pues aquí hay bastantes dibujantes, ¿no? Desde Azagra, el famosísimo Azagra, pues no sé, Alfons Moliné, Carlos de Gregorio, Calvellido... Por supuesto está Monchi, claro. Está Pedro Camello, que estuvo aquí hace tiempo, como recordaréis, ¿no? En Rojas de la Cámara, Rebote, Sebas Gil, Villascusa... Háblanos de esta revista, porque esta revista ya lleva tiempo funcionando, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Aquí estáis asociados unos cuantos dibujantes del cómic, ¿no? Que no solo sois extremeños, porque Azagra es... ¿De dónde era? Azagra es de Madrid. Azagra es de Barcelona. De Barcelona, perdón. Sí, bueno, esa revista, que ahora se llama Maltreveso del TVO, tuvo una primera época, que es en el 2004. Esta es del 2011-2012. Ajá. Que se llamó Maltreveso del cómic, ¿vale? Que salieron seis números, aquí en Cáceres. Y, bueno, ahí participan bastantes colaboradores cacereños. Sin embargo, en esta segunda etapa, que se llama Maltreveso del TVO, de aquí de Cáceres estamos tres. Lo demás, como tú bien has dicho, pues son dibujantes nacionales. Está, por ejemplo, Francisco Ibáñez, de Mortadelo, está Ham, de Superlope, Rojas de la Cámara, Azagra, Carpillido... Bueno, innombrable, porque hay veintitantos. Pero sí que es verdad que gracias a mis contactos y a mis amiguitos y tal, pues he conseguido meter aquí gente... Se codea, se codea con los buenos. Sí, hay que hablar. En Cáceres siempre lo ha habido. Pero, de hecho, aquí ya hemos tenido a Vicente también, ¿no? Y hay más, y hay más dibujantes. O sea que... Sí, aquí en Cáceres, hermanos, conocemos todos. Lo que pasa es que realmente yo creo que es el tema que tenemos, que no conseguimos darlo a conocer, todo lo que hay. Después te cuentan en los currículos que tienen cada uno y es impresionante. Dicen, no, esa película, qué bonita aquella película, ¿no? Esa película la he dibujado yo y soy de Cáceres, ¿no? Bueno, el tema este de película... Es importante resaltar, ¿no? No sé si lo he comentado antes, pues he participado en muchos largometrajes, he participado en series para televisión, por ejemplo, Las Tres Mellizas, Médicos de Familia, La Bruja Aburrida, Meme y el Señor Bobo, y bueno, unas cuantas más que no sería ahora posible revertirlas todas. Y luego el largometraje, pues para Pumbi, para El Brujo del Sur, La Leyenda del Unicornio, también de aquí de Extremadura, o sea, participado... ¿Cómo entras en este mundo? Y yo, háblanos también un poquito sobre cómo entras en el mundo del cine y de... En el mundo de la animación entré a través de unos cursos que hice y tal, y a través de esos cursos un grupo de personas montamos una cooperativa que se llamaba Loesta Animación, que empezó a funcionar por allá por el 97, creo recordar, y bueno, pues a través de esta cooperativa empezamos a trabajar para distintos sitios haciendo animación. Y eres presidente de una asociación juvenil del cómics, ¿no? Que se llama Dragon Comics, ¿no? Sí. ¿De qué va esta asociación? Bueno, yo ya de juvenil tengo poco, esa asociación tiene ya muchísimos años. ¿Ah, sí? Sí, se hicieron algunas cosillas al principio con ellas, pero como todo, pues, vino a saco roto y se tiró por otros caminos y se hicieron otras cosillas. ¿Y por qué es lo que se viene abajo? Supongo que sería la parte económica también un poco. Sí, en principio sí. En principio, bueno, la parte económica también, la falta de apoyo. Que dejas de ser juvenil. Que dejas de ser juvenil. A ver, también tienes publicaciones también en otros fanzines, ¿no? De Vive el cómic, Sobre cómic, Extremo cómic, ¿estos son de la región o son también algunos de...? Hay de la región y hay de fuera también. Sí. Hay algunos en los que he participado, como lo que hago colaborador, y bastante de ellos soy el coordinador, el editor, digamos. Como son... Hay por ahí uno que se llama Que te peto el caca. ¿Qué te peto el caca? Que te peto el caca. Luego está Vive el cómic, Sobre cómic, Mal travieso. Hay varios fanzines en los que soy yo, digamos, el editor. Vale. Y luego en el apartado del diseño gráfico, eso también haces algunas cositas, ¿no? Soy diseñador gráfico de profesión. De hecho, hasta hace poquito he estado ocho años en una empresa de rótulos. Soy rotulista, hago diseño gráfico, montaje, un poco de todo. Eso es también una de tus formas de buscarte la vida, supongo, ¿no? Sí, hay que hacer un poco de todo. Yo, si quieres, te pinto hasta un mural en la pared. Por eso no hay problema, es lo que sea. Pues muy bien. No sé, esto ha sido un poquito la vida de Monchi. Sí, ahora, pues te digo un poquito lo de que a todo el mundo, ¿no? A ver cómo, si alguien quiere contactar contigo, pues preséntate un poco y di cómo pueden llegar a ti. Comente los próximos proyectos que tenga. También, claro, si tienes algún proyecto nuevo, ¿no? Bueno, mira, para el contacto tengo un blog en internet con meter en el buscador Monchi Dibujante o Monchi Cáceres aparece, en el que ahí se pueden ver multitud de mis trabajos, ¿no? De aquí años atrás. Y actualmente estoy en un par de proyectos que, digamos, que no puedo hablar mucho porque no están todavía predefinidos, ¿no? Que uno es sobre, digamos, la historia, la prehistoria de Cáceres y otro es sobre los derechos fundamentales de los niños en la Unión Europea. Esos son los dos trabajillos que tengo ahora en proyectos, que son los que espero contar de mucho. Luego, por otra parte, tenemos esto de aquí, que se va a editar ahora el día 5 de mayo, que es un trabajo conjunto con veintitantos dibujantes de Extremadura y tal, que se va a editar para el día del libro, y es El diablo en la botella. ¿Y qué otros dibujantes extremeños están involucrados en esta cosa? Te podría dar nombres, pero es que... No puedes hablar todavía de ellas, ¿no? No es que no puedas, pero para dejar a algunos fuera, prefiero, ¿sabes? Prefiriría. Vale, bueno, pues nada. Pues nada, te digo lo que a todo el mundo, cuando tengas alguna cosa que ofrecer, que exponer, puedes contactar con nosotros y, nada, nosotros también daremos un poquito de publicidad para que la gente se entere y, nada, que ha sido un placer tenerte aquí, como a todos los que han pasado por este programa. Perfecto, muchas gracias a vosotros por invitarme.